Sofía, ¿no? Buenas tardes, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, George. Estamos en 5 minutos. ¡Hey! 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 ¿Dónde estamos? Ok. Ok. El plan del día de hoy, para empezar, tenemos que ir a desayunar. Yo sé que ya es la... Es casi las 2 de la tarde acá en New York, pero para nosotros es como si fueran las 11, ¿no? Sí, es como si fueran las 11, así que apenas se está comenzando a hacer hambre. De todas maneras, nos despertamos tarde. Pues tarde para acá hasta ahora. Después de, ¿cuántas millas? 2,800 y tantas millas, te manejo. Ay, ya. Y de crazy, baby. Después de perder la... Tuvimos la oportunidad de descansar ahora, porque... Y vamos a descansar hoy, ayer, hoy y mañana. Y ya mañana, vamos a agarrar camino a... La... ¿Cáceres? Las Ñegras. A las Ñegras. A las Ñegras. A las Ñegras. A las Ñegras. ¿Cáceres? No, el domingo en la tarde. Gracias. Ay, güey. Está fuerte. Estamos a 82. Ahí nomás. Ahí nomás para que vayan y digan que iba a haber que tornado y huracán y que no sé qué. No. Taquería downtown. Chao. Encontré taquería. Ya. Ya. Güey, estoy sudando. Parece... Tú dices que se parece al puerto de Puerto Rico, ¿no? Así. Así. De hecho, Puerto Rico tiene este es un poquito super más húmedo. ¿Húmedo? Sí. Pues la neta se ve rico. Ah, como si tengo el hambre que traigo, miramos. Vamos. ¿Quién es Mario de tu madre? ¿Se les antoja tacos? No. Tienen tacos dorados de papa. Pa, pa, pa. Ah, 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 ah. Vámonos. ¿Quién tacos? Yo. No. No, que se ve ya. Pues yo no, pero... No le paras yo a cancionar a los tacos que ustedes... Güey. Mi amor. No, no, no. Güey, siento la camisa como sticker, tío. Mi amor. Stikker, stikker, ¿te ayudo con esto para que puedas ir moviéndola de eso? ¿No me dices nada, Torres? ¿Torre? ¿Ese audio, mujer? 7, tío. Ay, güey. ¿De dónde es? Este es de aquí, Pensilvania. Se ha venido a viajar y aquí lo ha de haber dejado. Déjame echar un poquito para adelante el carro. Se le truena y ahora sí lo quiero ver ahí. Y ni te lo vas a venir poniendo verde. Camino le ando haciendo espacio y se lo voy a coger. No se vaya a doblar, no se vaya a quebrar. Un montón de espacio y al último carnet. Ponte los dos. Un chino, un chino. Se lo podemos usar al Jesús. Para que le tape el sol. Oh, mira amor, aquí es muy conocido también por las carretas. Las loncheras. Seatbelt, todos. Seatbelt, todos. Seatbelt. Gracias por ver el video. Pero podemos verlo. Chilaquiles, arroz, frijoles. Nos llevamos unos de esos. Unos chilaquiles. ¿Quieres con carne o no carne? Sí, carnita. ¿Con qué? ¿Carne de qué? ¿Qué tipo? ¿Cuál es mi opción? Tienes pollo, cecina, carne asada. Carne asada. Asada. Está bien buena la quesadilla, amor. Es puro queso con cremita. ¿De qué es? Sí, es de maíz, amor. Echa mano. Echale salsita. Chantal, te va a gustar esto. Déjame te explico. ¿Qué? Mi papi y la Sofía se lo van a comer. Muchas gracias, caballero. Gracias, muchas gracias. Te hagan un buen día. Gracias, gracias. ¿Listo? Cómo vamos. ¿Qué tipo tuvo? La verdad es como muy rico. Es un buen restaurante aquí en New Jersey. En Mario. Mario. En la ciudad de Mario. Aquí en New Jersey. Es la Split. Es en la calle Split. Está bien rico. Aquí está el boludo al cruzar New York. Taquería. Taquería. Mi mariachi. Mi mariachi. No te rajes. ¿Te gustaste uno de los cocineros? Sí. Cocina bien rico, la verdad. Muchas gracias. A mí me tocaron los chilaquiles. ¿Te gustan ustedes? Los chilaquiles, sí, sí. Así son los chilaquiles. Señora, deliciosos los chilaquiles. Muy ricos, muchas gracias. Somos de Morelos. ¿De Morelos? Órale. Pues se trajeron buen sazón para acá, para New Jersey. Sí, no, ya hay otro. ¿Sí? Ya abrieron otro ahí. No sé para cuándo lo abran. Ok. Pero se va a llevar segundo mariachi. Segundo mariachi. Y se va a llevar todo el sazón de aquí. Es todo. Está bien sabroso. Está muy rico. La verdad que... Gracias. ¿Cómo te llamas? Esencio. Esencio. Crescencio. Crescencio. Sí, es todo. Pues que sigas creciendo. ¿Soy por qué somos todos? Nosotros somos de Los Ángeles, California. Sí. Y nacimos en Tijuana, California. Somos mexicanos. Luego ubicamos el charco. Ya tenemos más de 21 años. Nos secamos cuando llegamos a Los Ángeles. No, yo estoy desde el 90. ¿Desde el 90? Órale. Yo llegué en el 96, si no me equivoco. ¿Tú cuándo llegas? No sé, nada más sé que tenía 16 años. Ya... Echale pluma. Más de 20 años. Ahí estamos. Gracias. 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 Es el cocinero. Muy rico la señora. Es 21 chilaquiles sabrosos. La quesadilla, amor. Agárrala de la mano. No, mamá. Es la quesadilla. Me ocurre que se dijiste. No, mamá. No, mamá. No, mamá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.